Música Empezamos el curso nivel 1, con esta inauguración damos inicio a todo lo que es el ciclo académico de Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, es un curso que dura 6 meses en este nivel 1, es la segunda edición que tenemos y también la próxima semana estaremos aperturando lo que es el nivel 2 para entrenadores deportivos, para este año el nivel 1 tiene una cobertura de 10 departamentos, pensamos que la expansión de estas sedes va a permitir y darle también la oportunidad a los entrenadores de alrededor de las 334 sesiones deportivas departamentales pues que tengan una oportunidad para crecer como entrenador y fortalecer sus conocimientos fundamentalmente para el apoyo de la formación integral del deportista Bueno, aprender más sobre cómo manejar y poder entrenar a las niñas y además pues creo que el conocimiento en general creo que nunca es malo para que uno lo reciba Pues adaptándome a la nueva vida y sobre todo pues empezar ya nuevos proyectos, nuevas ideas y qué mejor que empezarse a preparar y empezar con un curso de entrenadores Creo que es una parte importante, hay que aprender a combinar todo y bueno, ya que hay la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no aprovecharlo? Motivado al venir a recibir algo que a uno lo va a ayudar en el deporte, aparte de lo que uno ya sabe, porque uno ya sabe todo lo práctico, pero falta un poco de lo teórico a lo que estaba hablando licenciado ahí, ¿verdad? Entonces, por eso el motivo yo estoy aquí presente y espero en Dios no faltar ningún curso de estos que tiene mucho beneficio para mí